Lo que quiero que entiendas es que adentro de ese negocio hay un montón de subnegocios. En el caso de 4S son 13. Entonces, cada que inventas un servicio nuevo, es una empresa nueva. Lo que pasa es que para ti está en el mismo cajón, pero en realidad es una empresa nueva. Y lo que va a pasar es que vives en diferentes ciclos en cada una de tus áreas de negocio. Si ya analizáramos cada una de las áreas de negocio, indudablemente ves una gráfica así. Lo que tiene que pasar, y lo poníamos un poquito más fácil de digerir con lo del desmadre y control. Cuando una empresa es nueva, lo que más importa es que haya un chingo de flexibilidad. Que estés aprendiendo, que estés moviéndote, que estés haciendo cosas. Y esa flexibilidad, conforme avance el tiempo, la tienes que bajar. Y entonces entra el otro ingrediente, el de control. Entre más flexibilidad, más caos hay, más gastos hay. O sea, esto no es tan rentable. Cuando yo le pongo mucho orden, mucho control a los procesos, ya controlamos tiempos, ya sabemos, ya medimos todo. Y ahora sí sé exactamente la rentabilidad y el negocio funciona como fábrica. Pero este es un juego bien interesante. O sea, disminuyendo la flexibilidad y aumentando el control. Y llegado ese momento, entonces tienen que irse a otra cosa. ¿Dentro de mi empresa o en otra? ¿Cómo no soy? ¿Cómo no soy? ¿Quién puede ganar ser? ¿Quién puede ganar ser? Gracias.